Bueno, Pocho, estamos en la inauguración de lo que es el espacio del hall del teatro, que está mucho más ampliado. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, muy contento porque por lo menos la gente está respondiendo, estamos viendo que estamos próximos a comenzar y ya, bueno, los espacios se están llenando, la gente nos está acompañando. Yo creo que esto es producto, como a veces hablamos, Cecilia, de que uno viene haciendo cosas. Entonces, si antes la respuesta era un poco más tímida, un poco más austera, cada vez se va acrecentando e iniciamos el ciclo el 19 de enero con una peatonal casi llena, con fototeca, la banda casi libre. En realidad creo que esto hace a que la actividad se sigue permanente y es continua. Entonces, bueno, contento y esperando que este formato que le queremos dar le guste a la gente. He conversado también contigo tantas veces, esa es una de las deudas que tenemos y es producto de que a veces faltan recursos humanos, recursos económicos, horarios de trabajo, porque hoy me decía un colega tuyo, Pocho, dice, acordate que el día tiene 24 horas. Claro, claro, porque estoy en una... no tengo horarios casi libres, pero esto creo que va a ser muy bien. Yo soy un fanático de los artistas nicoleños. Reniego contra ellos permanentemente porque son bastante cargosos, pero tenemos unos artistas en San Nicolás fabulosos. Los que tendrían que tener un poquito más de darse cuenta en el ámbito que nos estamos manejando, y creo que eso, el darle a los artistas... San Nicolás tiene que ser una ciudad de la cultura. Tiene artistas suficientemente formados, suficientemente informados, con sólida formación artística, y creo que tenemos que darle esa entidad a San Nicolás, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hacer en Emilia, y bueno, vos lo sabés, ahora el domingo, si Dios nos ayuda con el tiempo, vamos a hacer una actividad cultural que ha promovido la gente del Teatro del Ángel de la Emilia, y la delegación también municipal de la Emilia. Ahí va a haber actividades para grandes, chicos, para jóvenes, y creo que esperemos que el público también acompañe. El año pasado hicimos los carnavales en Camposalle, y realmente fue un éxito total. vinieron gente de todas las localidades cercanas. Este año lo vamos a hacer en Emilia, esos mismos carnavales. Queremos hacer una vez en cada delegación. Esperemos que también la respuesta sea igual, ¿no? Nosotros ofertamos un menú variado. Habrá cosas que gustan más, cosas que gustan menos, pero no puede decir alguien, no tengo algo para ir a ver, no tengo algo para ir a disfrutar. Gracias.